Hola, muy buenos días. Piensen en esto. El día de hoy es domingo 29 de marzo del año 2020 y son las 4 con 20 o con 30 minutos, algo así. Estoy a punto de entrar a trabajar y este es mi segundo video dedicado a México y la situación de COVID-19 que se está viviendo ahí. El día de ayer se reportaron más de 800 casos de muertes en España. En Italia están igual. En Nueva York, la ciudad de Nueva York, se están registrando una muerte cada 17 minutos en promedio. Yo no estoy siguiendo las noticias en México porque no tengo tiempo. Tengo que seguir las noticias globales y de mi localidad, obviamente, y lo que importa. Pero se me ha dicho que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, declaró y pidió que todo mundo se guarde en sus casas. Entonces, finalmente anunció el lockdown, el autoaislamiento, muy tarde, too late. Eso lo debió haber hecho hace un mes. Ya veremos las consecuencias de su estupidez, de su falta de liderazgo y de autoridad en unas semanas. Estoy comenzando a bloquear gente en redes sociales porque yo ya no estoy para juegos. Esto nunca fue un juego. Esto es serio. Así que, ni siquiera se preocupen en venir aquí a darme estadísticas, mafufas, las cuales yo ya sé desde hace dos meses. Todas, todas las que me escriben en los comentarios. Todos aquellos que no crean que va a pasar algo en México, ya lo veremos en unas semanas. Y ojalá yo sea el que está equivocado. Tengan un buen día y piensen en ello.